Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 28 de abril, a puntito de acabar el mes, así que vente conmigo porque vamos a ver las novedades tanto del exterior como del interior. ¡Vamos a ello! Cuando llego al Bernabéu, la, 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 la... Bueno, no os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis que ahora lo veremos. Vamos a seguir el orden, empezamos por la esquina de la Torre B y es más, tengo grabada, lo tengo aquí inmortalizado en este dispositivo, el izado de la plataforma desde el suelo hacia los cielos del Santiago Bernabéu, hacia esa parte de unión entre la fachada sur y la esquina de la Torre B, lo que digo, ahora lo veremos. Bueno, empezamos la vuelta. Ya sabéis que ayer subieron una de las dos viseras que están montadas aquí en la esquina de la Torre B. La primera ya está colocada, anclada, definitivamente en esa parte. Además, ahí vemos cómo se asoma tímidamente, a ver si luego desde el interior lo podemos ver. Y vemos que falta otra y además que creo que está lista para izar porque tienen las slingas colocadas. Ahora lo vamos a sacar para que lo veáis, a ver si con un poquito de suerte a la que llegamos a Castellana vemos cómo izan la segunda. Así que nada, venga, cruzamos. Aquí está la góndola de Aguilar, ya está pues preparada para que una vez que terminen con el izado de la plataforma de unión, pues una vez que terminen con la maniobra ya empiezan a recoger los contrapesos y diferentes elementos que componen esta grúa Aguilar que ha venido simplemente para izar esa plataforma. Así que la tenemos ya toda preparada, esta góndola y me imagino que durante todo el día de hoy veremos cómo recogen diferentes maquinarias hasta incluso se ponen a limpiar los suelos para dejar todo preparado para el partido de mañana contra la Almería aquí en el Santiago Bernabéu. Nos desplazamos un poquito hacia la derecha para ver qué es lo que está pasando entre las costillas donde colocaron estos elementos de extracción. Ahí podemos ver cómo ya han terminado de colocar todos vimos cómo colocaban también esos refuerzos entre costillas que vemos ahora mismo cómo están soldando todavía, rematando ese nuevo material, esas nuevas piezas que han colocado ahí las lamas de la parte baja de la torre B donde no presentan novedades alguna y bueno pues lo que decíamos, poco a poco irán recogiendo todo esto de aquí tenemos todavía la punitadora, carretillas, camiones y contenedores que poco a poco irán recogiendo vamos hacia Castellana no sé por qué me da pero se están reuniendo todos los trabajadores en esta zona así que es posible que veamos el izado de esta segunda visera mira arriba que caen judías mira para abajo que caen garbantos uy que día más raro hoy está encapotado eh ojalá llueva porque llevamos mucho tiempo sin ver llover aquí en Madrid bueno lo que decía mirad todas las slingas totalmente colocadas esta segunda visera preparada para izar a la parte superior de la torre B así que a ver si con un poquito de suerte vemos cómo la izan pues vamos a tener suerte porque acaban de cambiar las slingas al gancho de la grúa torre así que además está dirigiendo la zona tenemos un montón de trabajadores van a subir la segunda visera viernes llenito de novedades a ver en el interior que nos encontramos también y antes de nada aquí tenemos el recubrimiento de la viga museo en el que mañana veremos desde la parte del suelo cómo va esa evolución de la instalación de ese recubrimiento mañana lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí bueno vamos a asomarnos de forma silenciosa ahí podemos ver cómo están enganchando las slingas esto en breve lo van a subir en breve lo suben van a ir frenes bueno bueno esto es rápido esto es rápido madre mía como pestañeas te roban digo te lo pierdes y mirad cómo han empezado a colocar ese recubrimiento también en la parte de la torre B lo que hemos visto en la torre C pues ya en la cara interna de la torre B podemos ver cómo han colocado ya ese material fíjate ahí arriba aquí abajo también también a la torre C a la torre C que es lo que no tiene que es lo que no tiene que es lo que nos va a hacer en la torre C bueno pues ahí va para arriba ahí va para arriba como una campeona la segunda visera de la esquina de la torre ve vamos 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 que tú puedes machota ahí sube ahí sube con este cielo un poco raro un poco encapotado ahí podemos ver la segunda visera además que no se ve muy bien la imagen madre mía está mismo se cae y en la cabeza que me da la cabeza que vamos que esto sería el último vídeo que sube jr in the night así que nada aquí nos vamos aquí nos vamos dejamos quizando esta segunda visera por los cielos de madrid así que entramos en castellana venga seguimos me imagino que en el día de mañana ya quitarán estas vallas estas vallas fijas que ya sabéis que los días de partido podemos acceder por esta zona es verdad que ponen una especie de cinta pero estas vallas las quitan bueno pues aquí estamos en el montículo de bélgica un día más 28 de abril de 2023 vamos a ver qué tenemos en castellana in the night y es que mirad lo que tenemos aquí porque han traído nuevo material para hacer el mobiliario ya de la viga museo no o qué es eso es un nuevo material que tenemos ahí no consigo identificar y esclarecer qué es lo que puede ser eso a ver ahora que lo están moviendo vaya meneo macho vaya meneo me estás mareando hasta mí ten cuidado que me lo rompes no sé qué puede ser eh no sé qué puede ser pero la han traído ahora mismito bueno ahora mismo no pero es novedad en el día de hoy es novedad en el día de hoy aquí en castellana me imagino que será para la viga museo ayer vimos cómo colocaban los nexos en la parte de las viseras mirad cómo queda mirad cómo queda vemos a un pedazo de crack trabajando en la zona imagino que será rematando dejando todo listo esos nexos que han sido colocados así que ya estamos muy cerquita de ver la llegada e instalación de las lamas también en la parte de la visera en la parte superior del lateral oeste madre mía estoy viendo desde aquí que ha llegado ya la visera a su destino ha sido rápido y sencillo como se nota que lo hacen como churros ya bueno último vistazo a la parte de la fachada oeste nos vamos hacia el fondo norte vamos a ver si tenemos novedades vamos a ver porque no sé qué es ese material que han traído a ver si desde otra ubicación desde otro sitio podemos ver mejores a ese nuevo material y podemos identificar a ver qué es desde aquí lo podemos ver mucho mejor pero lo siento si el pulso no es estable es que estoy ahora mismo puntillas y obviamente ya con 31 años el pulso y no es igual que cuando tenía 21 y este es el nuevo material que justo han dejado al lado del montacargas para me imagino que será penetrarlo e introducirlo a la vida museo ayer vimos a última hora también como colocaban estos raíles en la parte central ahí podemos ver esos carriles parecen de aluminio o este material que están ahí incluyendo en la cara externa de la viga museo por su parte central lo vimos a última hora aquí en el canal hoy no presenta novedades hoy no hay nadie en la zona trabajando así que yo también me despido de esta zona y nos vamos hacia el fondo norte en serio en serio dos semanas de baja para luka modric lesionado no 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 nada ni nadie nos podrá detener aquí seguimos estamos en la torre c dejamos atrás la fachada oeste dejamos atrás la castellana y vemos cómo siguen metiendo más material al interior parece maquinaria parece maquinaria y material algún saco con herramientas que imagino qué día más raro bueno pues llegamos a la etapa final de la temporada esta temporada 2022 2023 tenemos la posibilidad de ganar la champion tenemos la posibilidad de ganar la copa del rey estamos ahí luchando por la liga todavía es un poco más difícil pero bueno seguiremos luchando porque el real madrid siempre lucha hasta el final aquí tenemos la esquina de la torre c tienen que seguir colocando ultimando todo para empezar a colocar e instalar esas lamas en la parte baja de esta misma torre como han hecho en la torre de lo mismito pues tienen que hacerlo aquí también seguimos viendo aparte de la visera en la visera tienen ya lo único que colocar son las lamas vimos como colocaban hace tiempo los nexos los sacamos aquí en el canal el día que los colocaron y de momento no han traído ni siquiera las lamas para empezar a instalarlas en la visera vamos a ver cómo tenemos estas estructuras para las puertas que hemos visto vimos la semana pasada como las colocaban hemos visto esta semana como las tapaban porque empezaban a impregnar ese elemento de insumiscente en las diferentes estructuras aquí en el fondo norte y ya parece que las han destapado ya parece que las han quitado el protector ese plástico negro vemos cómo siguen rematando estos trabajos para la unión entre la fachada y las costillas esas uniones que hemos visto cómo empezaban a colocarlas en el día de ayer ayer empezaron a colocar las uniones entre costillas y fachada ahí en el fondo sur ahora lo veremos ahí están preparando todo para colocar esas uniones entre la fachada y las costillas y ahí podemos ver las mismas llevamos viéndolas bastante tiempo en esta zona del santiago bernabéu ahí las podemos ver no sé si antes del partido colocarán alguna aquí en el fondo norte pero ya está todo prácticamente listo para empezar a colocar las que más tenemos aquí ahí tenemos las estructuras ese esqueleto de las nuevas puertas que van a estar aquí con hasta incluso esta zona donde colocarán imagino esas pantallas led ahí podemos ver estas estructuras que lo que decía antes han tapado esta semana por protección a la hora de realizar esos trabajos de proyección de ese elemento ignifugo ahora mismo están en esta de aquí están parece que dejando todo listo para el partido de mañana colocando ese cartel informativo de esa puerta en este caso la número 37 y poco a poco iremos viendo novedades al respecto en esta zona del santiago bernabéu en el fondo norte aquí tenemos a los pedazos de cracks también llevándose esos armarios vacíos esos armarios que contenían esas lamas para la cubierta y que se están llevando para no obstaculizar ni ocupar espacio ahí vemos cómo lo están cargando qué pedazo de cracks eh son increíbles todos y cada uno de ellos venga nos vamos hacia Padre Damián Alejo ya tenemos las dos cabinas de ascensores en esta parte de la esquina de la torre de seguimos viendo en la parte superior esos andamios colocados e instalados para seguir pintando esa estructura del sky bar futuro sky bar ahí podéis ver que se han quedado a medias también vimos en el día de ayer cómo se iban completando con la más esta esquina donde ya se asoman ya vemos desde el suelo las lamas de en este caso la esquina de la cubierta así que esta zona también está muy avanzada lo dicho empezarán a recoger veremos ya los toy toy funcionando por todos los lados hasta incluso esos servicios de mantenimiento para dejar limpios sequitos esos toy toy y nada nos adentramos en el misterioso mundo de Padre Damián vamos a ver qué novedades tenemos en el nuevo edificio y en la fachada así que ya sabes si te está gustando el vídeo dale like y suscríbete que es totalmente gratuito bueno seguimos avanzando dejamos atrás momentáneamente la entrada hacia el tour Bernabéu ahora volveremos para acceder al interior seguimos viendo que faltan esas dos lamas todavía por quitar esas pegatinas tenemos todavía también esta columna que aún no tienen que quitar esos adhesivos protectores y llegamos al nuevo edificio hemos visto durante toda esta semana como terminaban de colocar esos nexos en esos soportes verticales ahí lo podemos ver ya llenitos de niveles de anclaje donde luego veréis la llegada e instalación de las lamas en la parte central del lateral este madre mía eh todas las lamas que tenemos estas yo no las vi ayer y tienen pinta de que son para el cerramiento por la parte baja como vimos a última hora y si las quieren poner no tienen mucho tiempo que mañana tenemos partidazo aquí en el Santiago Bernabéu aunque bueno claro hay muchas zonas de padre Damián hay muchas zonas de plaza de sagrados corazones que los días de partido no se puede pasar por ahí así que a lo mejor lo dejan acopiado ahí y empiezan a subirlos el lunes después ya de este fin de semana caótico aquí en las obras del Santiago Bernabéu donde se espera que el domingo empiecen de nuevo a cambiar el césped ese césped que ya sabéis y que ahora vamos a ver está de nuevo en mal estado seguimos viendo la parte central del nuevo edificio seguimos viendo cómo sirven cómo introducen material al interior siguen los trabajos aún falta mucho aunque veamos la fachada falta muchísimo por completar en la remodelación ahí tenemos una plataforma en la parte superior y es posible que esas lamas sean para la parte de la fachada yo creo que van a ser para la parte baja por la forma que tienen yo creo que por la forma es posible que sean estas es decir para la parte baja y el cerramiento de la fachada por su parte inferior aunque bueno no creo que haya mucho movimiento hoy eh yo creo que mi teoría es que las van a dejar ahí acopiadas donde no molesten y el lunes las colocarán claro a lo mejor si el lunes vienen a media mañana pues a media mañana ya teniéndolas aquí pues a media mañana ya las tendríamos colocadas así que han hecho muy bien seguimos avanzando imágenes en movimiento de la fachada este del Santiago Bernabéu en la parte sur espero que te guste mira 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 aquí tenemos preparado en plaza de sagrados corazones ojo que hay un trabajador eh hay un trabajador ahí yo pensaba que era para la inclusión de los buses en este caso del Almería y del Real Madrid pero ya sabéis que si abren los New York 6 estos es por algo bueno venga seguimos dejamos atrás el lateral este y la fachada este y nos vamos hacia el fondo sur vamos a ver cómo ha quedado esa plataforma de unión del skywalk así que nada venga bienvenidos al fondo sur bienvenidos a concha espina es la última parada antes de acceder al interior del Santiago Bernabéu tócame el claxon seguimos viendo estos trabajos en la parte de la puerta 38 hemos visto como excavaban para introducirlos los tubos de canalización aquí en esta parte del Santiago Bernabéu parece que ya están tapando parece que ya están tapando ayer vimos cómo tenían preparados ahí los pisones de gasolina para compactar la tierra una vez que ya hacían el cerramiento pertinente así que venga avanzamos sí 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 ayer lo vimos a última hora aquí lo tenéis esa unión ya definitiva entre la fachada y las costillas del clásico Bernabéu ahí podéis ver ya por fin como podemos ver grandes avances en este caso aquí en el fondo sur bien viene me gusta I like it como dirían los ingleses vamos a ver cómo ha quedado esa plataforma bueno ya sabéis que en innumerables ocasiones intentaron izar con la grúa torre esta plataforma de unión al final no fue viable y trajeron esta grúa de aguilar que montaron aquí justo enfrente de la puerta 18 y que al final hoy viernes 28 de abril se ha producido ese izado de la plataforma de unión del sky walk aquí podéis ver parece que todavía aquí no se ha enganchado del todo parece que ahí todavía no pero en el otro lado ya lo tenemos todo encajado ahí vemos como los bulones perforan esas orejetas y lo tenemos todo totalmente encajado y anclado vamos a quitar el zoom para irnos al otro lado también ahí está ahí podemos ver como también está todo totalmente listo en la parte izquierda si lo tenemos listo en la derecha todavía no a ver vamos para allá aún no es o sí 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 parece como una junta de dilatación han dejado como una junta de dilatación en ese lado de ahí ahora parece que están trabajando en la otra parece que es la única que falta bueno 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 pues está interesante la cosa y hoy viernes así que venga accedemos al interior muy buenas y bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy 28 de abril de 2023 vamos a ver las novedades que tenemos en el interior del templo blanco así que quédate conmigo y no te vayas porque veo novedades y hay novedades vamos a verlas ahí podemos ver cómo siguen trabajando en el mantenimiento del césped parece que es que está nuevo cuando pasan las máquinas corta césped parece que está nuevo completamente nuevo es que claro la diferencia es abismal de cuando está el césped largo a cuando lo cortan pero seguimos viendo nuestras queridísimas calvas in the night en las diferentes partes del terreno de juego esto a partir del domingo ya se subsanará así que no os preocupéis porque esto tiene solución todo en esta vida tiene solución así que no os preocupéis no os enfadéis vivid la vida de forma feliz y contenta hombre bueno vámonos para arriba tenemos las terchas otra vez de nuevo en la parte central hemos visto durante todo este tiempo como estiraban sí 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 como estiraban esas redes anti caídas se están preparando para la colocación de esos cojines de esas membranas entre las terchas vamos a ver si en verano lo tenemos ya todo completamente listo pero así tenemos las terchas a día de hoy 28 de abril de 2023 sobre todo las del lado norte vámonos a las del lado sur aquí tenemos las terchas en la misma posición que el día de ayer las tenemos en la misma posición que el día de ayer vamos a pasar así lentamente la cámara entre las terchas para que veamos entre todos se han colocado los cojines o no y tiene pinta de que todavía no han empezado a colocarlos siguen iguales siguen igual que ayer servicios de limpieza en los asientos en este caso están ahora mismo en la parte superior del lateral oeste poco a poco pues bueno van solventando ese polvo que se va acumulando por la semana en obras aquí en el santiago bernabéu así que bueno es verdad que los días de partido cuando por ejemplo hay un gol o hasta incluso en el descanso podemos ver que se levanta muchísimo polvo en suspensión sobre todo en la parte central de el santiago bernabéu pero sobre todo mandan a trabajar a estos trabajadores porque al final quieren minimizar ese polvo en suspensión que se produce cuando hay día de partido el domingo volveremos a tener aquí jaleo porque empezaremos a ver de nuevo cómo cambian el césped del santiago bernabéu que ya sabéis que está en muy malas condiciones debido a ese polvo producido por las obras aquí en el santiago bernabéu así que el domingo tenemos jaleo ya in the night así que hay que apretarse los machos y prepararse que tenemos una semana muy interesante la semana que viene bueno ya podemos ver desde aquí también la colocación e instalación de esa segunda visera como hemos visto desde el exterior y como vimos ayer como colocaban la primera pues hoy precisamente han subido la segunda en esta esquina de la torre b ahí lo podéis ver todavía ha sujetado por las eslingas de la grúa torre y la plataforma muy importante también mirad cómo se ve desde aquí ya tenemos la plataforma y la segunda visera totalmente colocada y anclada ojito cuidado y ahí vemos a los pedazos de cracks como terminan de anclar esa plataforma de unión del skywalk en el fondo sur vámonos a ver cuántas lonas en la cara interna de la cubierta oeste tenemos colocadas vamos a contarlas entre todos venga contemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece lonas tenemos colocadas a día de hoy 28 de abril y es decir que tenemos movimiento en las dos riostras siguientes y lo podéis ver a los spiderman como están ahí pues preparando lo que viene siendo la instalación de las siguientes lonas en la cubierta oeste de momento no tiene pinta de que vayan a colocar alguna otra porque no tenemos el material necesario para colocarla y para extenderla pero tiene pinta que a lo mejor antes del partido de mañana pues posiblemente veamos estos dos sectores con las nuevas lonas oye oye antes de que se me olvide vamos a ver ese recubrimiento que están colocando en este caso en la esquina de la torre de esa esquina del fondo norte con el lateral este ahí podéis ver cómo con la plataforma móvil han ido colocando esos soportes para el recubrimiento en esa cara interna en este caso de la esquina del fondo norte con el lateral este donde debe decir que tienen que seguir colocando sobre todo en las esquinas y en la parte llana de la cubierta oeste que ahora mismo no podemos ver muy bien por las terchas pero que más o menos a ver volvemos más o menos se quedaron por esta zona de aquí más o menos por ahí así que nada volvemos a quitar el zoom vámonos para el lado sur con esos trabajos que se han producido en esa cara de la cubierta oeste vamos a ver cómo va en este lado donde no tenemos ni siquiera la plataforma móvil y me imagino que en este lado de aquí pues aún tardarán por seguir la evolución e instalación de ese material en esa zona oye por cierto lo que he dicho en el exterior es duda considerable luka modric para la final de copa ojito cuidado ojito cuidado porque a luka modic lo necesitamos como el comer y el beber bueno y otras cosas que no puedo decir aquí pero ya sabéis lo que quiero decir bueno seguimos estamos viendo novedades sobre todo en este nuevo quesito esa nueva grada de ventilación del hipogeo por el lado norte ahí vemos cómo han quitado ya los plásticos como vimos cómo colocaban para la protección de los nuevos asientos porque esos son los nuevos y definitivos asientos que va a tener el nuevo bernabéu en el lado norte con el lateral oeste hemos visto como tiraban sílice todo ese material anti deslizante que han echado en esa nueva grada de ventilación del fondo norte ahí podemos ver ya completamente habilitada desde hace unos cuantos partidos bueno anuncio patrocinado por bmw madre mía acaban de encender la u televisiva hasta incluso aquí pone vamos fondo sur vamos lateral oeste vamos fondo norte mira felicidades fondo norte aquí fondo bueno lo han cambiado ahora pero ponía a fondo sur bueno vámonos para el quesito también del fondo sur ese fondo sur con el lateral oeste donde hemos estado viendo estos días también la colocación de esas rejillas para ventilar bien lo que viene siendo el hipogeo por el lado sur al igual que van a hacer como en el lado norte pues lo van a hacer aquí en el lado sur ahí podemos ver cómo han ido colocando esas rejillas en las filas superiores de esa nueva grada no parece que hayan colocado muchas respecto al vídeo y al día de ayer pero bueno me imagino que serán trabajos minuciosos trabajos complejos que eso no habrá mucha prisa aunque bueno en todo afuero que se gane bienvenido sea y veo que también han colocado estos nuevos andamios en esta en este hueco ahí podéis ver parece que han colocado como una especie de andamios en toda esa parte de ahí vemos las esperas como sobresalen como se asoman y tiene pinta que a lo mejor van a empezar a tapar también ya ese hueco las informaciones que me llegan es que tenemos ya el hipogeo completamente listo de forma mecanizada a ver si podemos obtener imágenes del interior del hipogeo y podemos ver cómo está actualmente el hipogeo que es todo un clamor bueno volvamos al tema del anillo led esa primera fascia donde está sufriendo ahora mismo la colocación de esos soportes para el anillo led del primer anfiteatro hemos visto cómo trabajaban en diferentes días en diferentes sectores a día de hoy tenemos las lonas de la liga en este caso de real madrid con las letras en blanco y el escudo del real madrid con la lona en blanco vimos como también estaban trabajando en el día de ayer en esa parte de allí hemos visto durante todos estos días que acaban de encender las luces la gente está flipando hemos visto como durante todos estos días han estado sobre todo en la fascia del primer anfiteatro del lateral oeste fondo sur y esquina del fondo norte con el lateral oeste allí hemos visto cómo estaban todavía trabajando en esos soportes para aguantar el peso de ese anillo led que no sé por qué me da pero aquí en el fondo sur va a estar habilitado va a estar operativo ese anillo led por lo menos para el partido contra el city no aunque bueno lo bueno valga la redundancia lo bueno es que activen todo el anillo led pero claro no tenemos no va a dar tiempo a colocar todo el anillo led antes del partido contra el city y que menos que por lo menos tener un sector que se vea algo de anillo led esos soportes ahí podemos ver esos nuevos avances con la instalación del anillo led aquí en la parte del fondo sur que ya han tapado y que vemos cómo sobresale por la parte inferior ayer no lo saqué ayer no hablé mucho de los nuevos palcos del lateral oeste pero vemos que están prácticamente ya para habilitar están muy avanzados vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis cómo van los nuevos palcos del lateral oeste que siguen rematando todo para dejarlo cuanto antes habilitados falta muy poquito por lo que podemos ver falta muy poquito para verlos completamente habilitados ahí vemos ya los nuevos asientos esos asientos que te puede salir durante el partido a sentarte a vivir la emoción la pasión del partido con los aficionados que estén en el estadio bueno yo creo que dentro de muy poquito tendremos ya esos palcos completamente habilitados bueno pues nada seguimos avanzando vamos a ver las novedades que tenemos en el fondo sur con ese nuevo quesito con esa nueva grada en la parte del fondo sur con el lateral oeste que mirad hace unos pocos días tenemos la demolición de esas losas de la parte del techo del hipogeo y mirad como lo tenemos a día de hoy prácticamente como si no hubiese pasado nada como si no hubiese pasado nada seguimos viendo esos trabajos de soldadura que están sufriendo esas filas que parece que están todas puestas la verdad tenemos todas las filas correspondientes a esa nueva grada totalmente colocadas y preparadas y es que me sigo fijando a ver si es y solamente la parte superior tenemos las rejillas colocadas me imagino que irán de arriba hacia abajo y quitamos el zoom para que veáis toda esta parte del fondo sur esta rampa que irá desapareciendo poco a poco sobre todo en este verano veremos bastantes avances con esa grada desmontable que va a estar aquí en el fondo sur en breve veremos también la recogida de esta grúa de aguilar que ya sabéis que cada partido se va ahí tenemos la plataforma que han hecho especial para ella y que cada partido pues obviamente la recogen la desmontan para llevársela y luego después del partido una vez acabado vuelven a traerla ahí podemos ver cómo siguen desmontando la grúa aguilar siguen quitando los contrapesos y lo que decimos pues la van a empezar a desmontar para ya llevársela en el día de hoy bueno pues vamos a ver qué es lo que está pasando en el lateral este con la colocación de la cubierta que vemos desde aquí que han avanzado bastante han avanzado muchísimo en la colocación de esa cubierta estoy adentro de poco no me voy a mojar in the night ahí podemos ver ampliamos vemos esos tubos como relucen ya después de la eliminación de esos andamios que estaban colocados ahí para esos trabajos que se han realizado la instalación de esos tubos y ahí podemos ver a día de hoy 28 de abril hasta donde se han quedado con la colocación de esa capa de la cubierta este yo creo que la semana que viene ya tendremos todos los sectores completamente colocados en el día de ayer vimos también como empezaban a colocar estas plataformas ahí lo podemos ver vimos realmente estaban más o menos por este lado de aquí y hoy vemos cómo han estirado un poquito más esa instalación de esas plataformas me atrevería a decir en el tercer anfiteatro de aquí del lateral este veremos a ver para qué es y tiene pinta de que es en la zona de prensa tiene pinta de que es la zona de prensa y empezarán ya en serio con la construcción de esos palcos en esa zona de transformas mañana pasaremos por esos lares por esas ubicaciones para ver qué está pasando en los interiores de aquí de los entresijos del nuevo edificio vámonos para las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado norte en el lado de la esquina de la torre de donde seguimos viendo esos andamios colocados seguimos viendo que falta todavía tramos por pintar en esta estructura en este esqueleto del futuro sky bar de la torre de vemos que tienen ahí dentro también ha copiado diferentes aislantes parece que tienen que seguir colocando y tienen que seguir trabajando tienen que seguir pintando toda esa zona que aún hay rastros hay huellas de zonas rojas bueno pues ya tenemos las lonas prácticamente preparadas para estirarlas para tapar toda esta zona de la rampa del fondo sur vemos al fondo como están quitando los contrapesos como están desmontando la grúa de aguilar y como tenemos todo completamente guardadito ya aquí preparado todo para el partido de mañana así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y si quieres camisetas baratas muy baratas código de descuento jr8 y te dejo el link en la descripción chao chao muchas gracias por ver el vídeo y por esa confianza depositada en mí nos vemos muy pronto mis cuchufletos